La Asociación Civil Grupos Vulnerables ha mantenido desde 2010 en el Estado de México una lucha que busca igualdad de derechos para los integrantes de la comunidad lésbico-gay. De acuerdo con Israfil Filos, representante de este organismo, cuatro han sido las iniciativas que se han presentado ante la Cámara de Diputados local, de las cuales solo una progresó durante la 57ª legislatura, la ley para prevenir, combatir y eliminar la discriminación. Las iniciativas que los diputados tienen en la congeladora y sin analizarse son la tipificación de los crímenes de odio, los matrimonios entre parejas del mismo sexo y dictaminar el 17 de mayo como día estatal contra la homofobia, transfobia y contra cualquier tipo de discriminación. Con todos hemos platicado, con todos los partidos políticos representados en la Cámara, el único que manifestó hasta a través de su coordinador que no apoyaba estas iniciativas fue el PAN, el Verde que estuvo en silencio, no ha dicho ni sí ni no, y todos los demás dijeron que sí, pero ya en la práctica, en la agenda legislativa no se ve reflejado. Y si Rafil Filos aseguró que los diputados locales no tienen pretexto para que en la actual legislatura sean analizadas y aprobadas, si es el caso. Si hay voluntad política se puede hacer en tres días, la reforma electoral la hicieron en 15 días. Argumentó que la sociedad mexiquense se encuentra lista para darle a la comunidad lésbico-gay derechos que les han negado históricamente y que en el Distrito Federal ya les han aprobado. Yo creo que la sociedad está abierta, alguno de los medios nacionales de comunicación realizó una encuesta y el 52% de los mexiquenses está de acuerdo con el matrimonio universal, no así en el caso de la adopción, que el 92% está en contra. Aseguró que esta comunidad no bajará la guardia y anunció que próximamente presentarán una iniciativa, la ley de sexo genérica, con la que se buscará que las personas transexuales obtengan el derecho a una identidad y que al cambiar de sexo puedan modificar también su nombre en los documentos personales. Con ello, buscan evitar problemas en la realización de trámites civiles. Diana Castro, Noticieros Televisa.